Hablemos acerca de este incidente, Silvio, que se registró entre un policía y un civil. ¿Cuál fue la situación? Y que se viralizó precisamente en redes sociales y generando todo tipo de reacción. Pero vamos a compartir... Este es parte, un tramo, digamos, de la historia, del episodio. Que tuvo otro inicio, pero lo que se grabó fue esto. Por lo que se ve, grabó la acompañante. Así mismo. A ver. ¡Bájese! 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 ¡Bájese al vehículo! ¡Bájese al vehículo! ¡Bájese al vehículo! ¿Por qué me va a pegar una fina? ¡Bájese! ¡Bájese al vehículo! A ver. ¡Bájese al vehículo! ¡Te dañé! ¡N integral! ¡Se la ha tenido, por resistencia! ¡Por resistencia! A ver. ¡Firmame eso, papito, firmame eso, firmame eso... ¡Bájese! ¡Firmame eso, firmame eso! ¡Firmame eso! ¡Lamados al pozo! no, no, no. fíjame eso, fíjame fíjame eso, fíjame bájese, bájese 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 fíjame eso No, no, no. Por resistencia. No. No, a ver, filmame eso, papita, filmame eso, filmame eso. Báquete, báquete, báquete. Filmame eso, filmame eso. Filmame eso, filmame eso, filmame eso. Llama al pozo, a ver. No, 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 no. No. Filmame eso, filmame eso. Bueno, esta es una porción de la historia, ¿cómo se dice? Un episodio un poco confuso. Sí, es que no escuchamos lo que pasó previamente, ¿verdad? Pero este video, es importante mencionar, Sirio nos llegó a nuestro mensajero. Sí. Allí nos interiorizamos en la situación y posteriormente, por supuesto, buscamos una de las partes para saber. Claro, y le vamos a buscar también a la hombre. Este es un paraguayo abogado, residente en la Argentina. Por lo que estoy viendo en la imagen, en el video, se trata del comisario Lidio Castiñeira, que es uno de los jefes de la comisaría novena de Limpio. Así es, siempre con su gorrito verde, por eso lo reconocí, ¿verdad? Y tengo entendido que nuestro compañero Raúl Bogarilla está en su compañía para conocer su versión, la versión policial de este incidente. Querido Raúl, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Judith, Silvio y a todos los televidentes. Es así, nos encontramos aquí con el comisario para que nos pueda hablar y dar detalles de cómo fue que sucedió parte suya, por supuesto, la versión de él, para que nos pueda comentar por qué se ha viralizado en las últimas horas este video. La última parte mencionaba y me adelantaba el comisario. Bueno, comisario, buenas tardes. Para que nos comente acerca de esta situación. Sí, muy buenas tardes. Agradezco la visita de ustedes. Efectivamente, nosotros ayer estábamos en un operativo encargado por la comandancia de la Policía Nacional en una caravana que se estaba dirigiendo hacia el cementerio en un servicio fúnebre. Estamos hablando de una caravana de más de 200 vehículos, lo cual nos obligó a direccionar el tránsito. Y ya cuando estábamos en horas de la tarde, cerca de las 17 horas, tuvimos que restringir la circulación sobre una calle que da al costado del Campo Santo, Los Jazmines, la ciudad limpio. Es en ese lugar donde se amontonó una fila de vehículos, entre ellos el vehículo de este ciudadano. En un momento dado, como la fila era muy larga, los conductores empezaron a tocar la bocina, se envió a un personal a conversar con los conductores a quienes se les puso al tanto que estábamos con un servicio fúnebre y que a 30 metros del lugar nomás estaba por realizar el sepelio, se iban a enterrar los restos de esta persona. Y por favor que tengan la consideración de dejar de seguir bocinando. Todos los conductores accedieron a excepción de este caballero. Como siguió con esa actitud, dispusimos que esa persona sea identificada para ser comunicada al Ministerio Público por Polución Sonora. Cuando el personal le requirió su documento, él lo único que hace es adelantarse en contramano cuando nosotros teníamos un carril con tránsito en movimiento, en sentido contrario, arriesgándose él, arriesgándole a otros conductores y arriesgando al personal que estábamos en servicio en ese lugar que estábamos en la calle. Cuando llega frente a los gasmines, a la entrada principal, lo hacemos salir de ese carril nuevamente que ingresa en el carril correspondiente, empieza a agredirnos verbalmente, a tratarnos de todo. Se le exige su documentación, se niega a identificarse, lo único que hace es presentar un carnet de abogado de la República Argentina. Intentamos que descienda, se niega a todo momento. Es ahí cuando se inicia el forcejeo y es ahí donde él le dice a su hijo que empiece a filmar. Si ustedes se dan cuenta, cuando él hace que empiece la filmación, él coloca su cinturón de seguridad para evitar que se le baje el vehículo. Lastimosamente, este ciudadano abogado desconoce que cuando está en flagrancia de un hecho concreto, como en este caso estamos hablando de una exposición al peligro en el tránsito terrestre, la Policía Nacional puede actuar de oficio y no necesita ningún tipo de orden. Por ese motivo, fue descendido a la fuerza. Su vehículo estaba en marcha. Era un riesgo para nosotros y para los demás conductores. Y en todo momento, él opuso resistencia. Por eso ustedes se subieron al vehículo de esta persona para descenderlo por la flagrancia. Claro. En flagrancia de exposición al peligro y de polución sonora y al negarse a identificarse, teníamos que traerlo demorado acá a la comisaría para poder identificarlo. Nosotros ya pensábamos real sinceramente que él estaba bajo los efectos del alcohol. De hecho, que fue sometido a la prueba de alcotejo una vez que llegó acá a la comisaría, se le trasladó a la patrulla caminera, arrojó resultado negativo, lo cual es sorpresivo para nosotros, dando el estado de excitación en el que él se encontraba. En todo momento nos maltrató, nos dijo de todo, nos agredió de toda forma verbal, imaginable, incluso nos denigró en varias oportunidades. Y es una pena, porque un profesional del derecho uno esperaría una conducta mucho más responsable y mucho más respetuosa de las autoridades por parte de un profesional y no una actitud así tan agresiva. Si bien hoy en día en los videos se ven cuando nosotros nos vemos la necesidad de forcejear con él, es un derecho que tiene la Policía Nacional ante una resistencia que le puede hacer uso de la fuerza pública proporcional. Nosotros a él no le agarramos y le rompimos a patada, no le pegamos con la culata de ningún arma, no le pegamos con ningún tipo de tonfa, directamente nos abocamos a estironearle los brazos para tratar de esposarle y hacerle descender hasta poder subirle en la patrullera. Y en todo momento él opuso resistencia. Inclusive cuando iba a ascender en la patrullera se resistía a ser trasladado a la comisaría. ¿El nombre de esta persona comisario? Sí, estamos hablando del ciudadano José Manuel Maldonado, un ciudadano paraguayo que reside en la República Argentina, profesional del derecho, abogado. ¿Una matrícula de abogado argentino? Así mismo, él ejerce el derecho en Argentina, es de 30 años, está casado y tiene un hijo, es más, su hijo, cuando vio que íbamos a descender, también intentó evitar que su padre sea alzado en la patrullera, por eso tuvo que acompañarnos también, ya en sede policial, estaba esperando el tío, dado que una mujer de césped o veneno que le ha acompañado, ya le avisó al hermano de que ellos estaban siendo trasladados a la comisaría, ellos son de limpio, los familiares, entonces cuando estuvo el tío acá, posteriormente nosotros le entregamos, le quisimos acostar en el acta y le entregamos al tío porque la madre no estaba presente, una vez que él fue sometido a la prueba del COTES, verificado todos sus antecedentes, que no presentaba ningún tipo de orden de captura y el vehículo estaba todo en regla y habiendo ya comunicado el hecho al Ministerio Público, la fiscal de la causa, dispuso que él se retire junto con su vehículo y que el día de hoy a las 8.30 de la mañana comparencate al Ministerio Público que lo hizo. ¿Cuánto tiempo él se quedó acá en la comisaría? Aproximadamente estuvo por tres horas hasta que se realizó todo el acta de procedimiento, toda la inspección, la prueba del COTES, el diagnóstico médico que para nosotros es fundamental porque hoy estuve escuchando inclusive en un programa de radio donde tuvimos una conversación cruzada con el mismo, el mismo acusó que fue víctima de tortura, de asfixia y como le dije ojalá que él pueda sostener esas acusaciones porque nosotros le hemos sometido antes de que se retire de la comisaría a un diagnóstico médico en el hospital público, no el hospital de la policía, sino en el hospital distrital de Limpio, justamente en salvaguarda nuestro procedimiento para que él después nos salga a hacer acusaciones infundadas. ¿Desde qué momento comisaría se le comunicó al Ministerio Público de este procedimiento? Una vez que estuvo en la comisaría aproximadamente 20 minutos después ya fue comunicado a la fiscalía. La comunicación es prácticamente inmediata, nosotros tenemos un lapso por ley de comunicar los procedimientos dentro de las 6 horas, nosotros no llegamos ni siquiera a los 30 minutos, ya hemos comunicado vía telefónica, después una vez que fue sometido a la prueba del COTES ya aproximadamente dos horas después volvimos a hablar con la doctora, le comunicamos que el resultado era negativo, que toda la documentación que él tenía era correcta, que no presentaba ningún tipo de orden de captura, entonces la fiscal ante estas cuestiones consideró como es un profesional y no tiene antecedentes que podía retirarse, retirar su vehículo y que mañana o por el día de hoy se presenta la fiscalía como lo hizo. Sí, te escucho Silvio. Sí, ¿cuáles son los tipos penales que el comisario Castañeda atribuye al menos como autoridad policial a este hombre? Desde estudios consultan los tipos penales que se le atribuye, o sea, que vio la Policía Nacional para poder demorarlo y traerlo a la comisaría de esta persona. Bueno, primero nosotros te estamos hablando de lo que es polución sonora, nosotros tenemos un protocolo establecido por la comandancia donde ante la producción de ruidos molestos, que no necesariamente son música de alto volumen, todo ruido que cause una afección, una molestia, un trastorno a terceras personas que son considerados ruidos molestos ya constituye polución sonora. En ese contexto nosotros tenemos la directiva del comando institucional de primero constituirnos junto a esa persona, solicitarle que esa persona desista de esa actitud, si es que desiste queda ahí el procedimiento, si es que no desiste esa persona y continúa con la polución sonora es identificarlo y poner a conocimiento del ministerio público para que obre en consecuencia. Ese es un tipo penal que quisimos identificarlo y no podíamos hacerlo porque él no quiso facilitar su documento. Segundo, estamos hablando de una maniobra indebida en el tránsito donde él ingresa de contramano cuando nosotros estamos haciendo una regulación de tránsito con personal policial lo cual constituye una exposición al peligro entre el tránsito terrestre, cuestión que está tipificada en el código penal y tercero para completar es la resistencia al procedimiento policial que también está contemplado en el código penal. Ahora Raúl, tres tipos penales entonces que existen. Raúl, un punto, creo que no sé si en el acta o en el parte policial como se dice también se mencionó la perturbación a la memoria de un difunto, ese aspecto también se contempla y qué significa en todo caso. A la paz de los difuntos. Sí. La perturbación a la paz de los difuntos son una parte también se mencionó comisario para explicarnos también ese punto. Si bien hablamos de la perturbación de la paz de los difuntos, en el código está bien establecido que es suceder resto de esto. En este caso la polución sonora se ha hablado también de la perturbación por el hecho de que estaban dolientes ahí y se estaba procediendo a la inhumación de un cuerpo. Entonces, ese tipo penal no fue establecido en el informe porque no se adecua al contenido del escrito en la ley. Por ese motivo él no fue comunicado por ese hecho al Ministerio Público. Ahí está entonces. ¿Y el jefe policial sabe qué determinación finalmente adoptó la fiscal Elena Fiore? Entiendo, por un lado sabemos que dispuso la liberación del hombre y que le entregue nuevamente su vehículo pero hoy debía comparecer ante la sede fiscal. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué se sabe comisario con relación a este hombre? ¿Si lo citó el Ministerio Público? ¿Se presentó? ¿Lo imputó? Sí, de hecho que estuvimos haciendo un seguimiento al proceso jurídico que se le está iniciando en atención a su condición de abogado que vive en el extranjero y que por ende tiene algunas funciones que lleva adelante como algunas representaciones en concreto y que debe retornar al país donde está residiendo actualmente y en atención también a la solicitud de su representante legal su abogado acá en Paraguay donde ellos han solicitado un criterio de oportunidad según lo manifiesta el Ministerio Público ellos han trasladado esa solicitud de criterio de oportunidad al juzgado penal de garantías quien estará citando en estos días para la imposición correspondiente en caso de que el juez considere pertinente dar curso a la solicitud de criterio de oportunidad Ahí está entonces un criterio de oportunidad fue lo que se licitó el profesional del derecho auxilio Ahora Raúl en este caso existe la posibilidad de ubicarle a este abogado argentino para hablar con él conocer también su versión ya que de momento tenemos la versión policial de cómo se habrían dado los hechos ahora también es importante conocer la otra parte si es que está dentro de las posibilidades vamos a tratar de ubicarlo también para poder hablar con él con relación a este episodio ¿Sería en la zona limpio? Sí Sí, en la zona de limpio Bueno, ahí en la comisaría seguro tienen todos los datos también del hombre ¿Cómo es que se llama el hombre? Hablamos del hombre del hombre del hombre pero no tengo al menos yo el nombre Yo tampoco tengo No sé si no me acuerdo Ya mencionó el comisario pero le vamos a comentar Sí, por favor El nombre del Sí, sería José Manuel Maldonado un paraguayo residente de extranjero de 30 años abogado Ah, o sea que paraguayo Sí, paraguayo residente de la Argentina José Maldonado Sí Es que su acento me confundió Pero con matrícula de abogado argentino Ok, gracias Raúl por estos datos ¿Cómo? Quisiera hacer una una aclaración para los televidentes A ver Cuando hablamos de un criterio de oportunidad ¿Por qué solicita al representante de este señor un criterio de oportunidad? Porque hay un reconocimiento por parte del afectado de la autoría de un hecho determinado que no lleva a una sanción muy gravosa En este caso estamos hablando del hecho de exposición de resistencia de polución sonora al solicitar ellos el criterio de oportunidad porque están haciendo un reconocimiento que esos hechos han ocurrido Para que le quede más claro a la gente ¿Se hallapó pero cuarentena hallapó Más o menos así Se hallapó a amboreajas y botala castigo pero que sea y que a tuve vive Eso nada más Y eso se da normalmente cuando el hecho tiene una expectativa más elevada El ciudadano hace mea culpa de que realmente actuó mal y sabe que puede ser pasible de una sanción más grave en caso de no asumir su responsabilidad y de ser demostrado de hecho en la zona existe el circuito de cámaras en frente del Campo Santo que estaríamos nosotros solicitando en caso de ser necesario por medio del video Vamos a interrumpirlo este compatriota residente en la Argentina ¿El hombre compareció? ¿Qué salida procesal se le aplicó? Sí vimos el video Hoy realmente vi el video de esto El día de ayer primero por supuesto me comunicaron el hecho de lo que había ocurrido cuando ellos estaban detrás de un tema de carrozas fúnebres y custodiando el lugar poniendo en orden el tránsito entonces me explica de que una persona a quien se le solicitó o sea se le solicitaba al grupo de personas que paren que no bocinen que el tránsito era lento porque había una carroza fúnebre creo que había fallecido un policía y estaban en ese en ese tren de cosas de poner en orden ¿verdad? Sí Y ahí fue que me dice el comisario que una persona aparentemente de nacionalidad argentina había adelantado cuando le solicitaron que se tranquilice se había adelantado unas cuantas cuadras entrando en un carril contrario y que aparentemente parecía de que estaba bajo los efectos del alcohol y que se resistió incluso a identificarse que no tenía por qué identificarse que no cometió hecho punible y bueno y fue así que realmente desconocía el trasfondo de lo que había ocurrido en el video y le dije que lo identificara y que le haga la prueba del coté y en caso de dar negativo que se presente al día siguiente si es que no tenía ninguna orden de detención ninguna cuestión así que llame la atención porque siempre es importante también tener conocimiento de quiénes son las personas que tienen chapa el tema del crimen organizado que hoy día estamos como un país de tránsito sobre a todos esos hechos entonces una vez identificado y enseguida me comunica el comisario que dio 00 entonces le dije no, liberale y no hay hecho punible para mí tampoco en el sentido de por lo menos de exposición de estar alcoholizado entonces entregale el vehículo siempre y cuando también el vehículo esté en condiciones con toda la documentación pertinente y bueno y fue así y le entregó y hoy se fue con su abogado con el doctor Gómez y estuvo se presentó sin ningún problema su declaración indagatoria y hablamos un poquito le pregunté qué es lo que pasó qué pasó por qué así si él es ciudadano paraguayo por qué no no dio su identificación por qué no se bajó por qué no conversó bien con los policías para no llegar a su situación y me explicó un poquitito y le dije siempre lo que pasa que siempre hay siempre todo tiene la doble cara de la moneda le dije acá nosotros yo como como Ministerio Público siempre voy a creer con las personas con quienes yo trabajo porque el primer el impulsor de todo motor o de toda noticia crimine siempre es inicialmente la nota policial o los policías que se comunican no comunican un hecho le dije yo desconocía cómo se dio el hecho y bueno y me explicó un poquito de su versión que le quitó su documento y que le llevaron hacia la patrulla me dice él entonces eso me molestó y yo le dije bueno él te pidió el documento si no es que te quita le dije seguramente eso fue para ver quién eras vos porque no le dijiste que eras un ciudadano paraguayo le dije y conversar con tu compueblano y fue así bueno entre una y otra cosa y me explicó más o menos lo que había acontecido y qué salida procesal se aplicó fiscal y ellos solicitaron el abogado solicitó la aplicación del criterio de oportunidad ¿qué implica esa figura? y la extinción de la acción que no realmente es un delito donde el ministerio público puede prescindir de la persecución penal de conformidad al artículo 19 del código procesal penal es un principio de oportunidad un criterio de oportunidad que se le da solicitó esa salida procesal y bueno y así pero eso implica o no admisión de lo ocurrido de lo que señala y realmente la admisión de los hechos así de forma tal solamente se da en la suspensión condicional del procedimiento donde el imputado debe admitir el hecho que se le atribuye y consentir la aplicación de dicho instituto procesal pero en este caso el artículo 19 del código penal es más bien una salida procesal beneficiosa para hechos donde más bien es el titular de toda acción penal cual es el ministerio público el que puede decir bueno yo quiero prescindir de este delito porque no genera interés público en la persecución como que aquí no pasó nada como se dice vulgarmente no 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 es como tanto que no pasó nada pero da el marco penal y no no tenemos interés porque porque es un delito menor el reproche de la forma en que ocurrió puede ser menor entonces dice el ministerio público bueno para no sobrecargar el sistema judicial con hechos que tiene la posibilidad de una salida procesal siempre y cuando la persona también sea un autor primario no tiene ningún vamos a decir un ciudadano que en estos casos entonces se puede prescindir no genera el interés público con respecto al procedimiento policial para usted se hizo conforme yo veo parte cortito de lo que ocurrió el video yo no conozco el antesala que pudo haber pasado si él le dijo realmente cálmese o bájese bueno creo que nadie de la entrada te agarra y te zarandé de un vehículo a mí me cuesta creer eso en un país civilizado en un estado social y de derecho a mí me cuesta creer yo creo tengo que creer de cierta manera en que se le pidió que se calmara verdad y le pregunté yo conversé con él le dije porque el mes medio también la versión de su siempre por supuesto él me va a dar su versión y me dice llevo mi documento y bueno conversamos un poco y le pedí por supuesto disculpas en nombre de los policías porque de repente este tipo de acciones se hubiese evitado si se conversaba y si él mismo también accedía a dialogar está en la otra línea precisamente fiscal el comisario Castiñera ¿verdad? Castiñera comisario no sé si alguna última reflexión de lo manifestado por la gente fiscal también no, no, no nosotros siempre tratamos de coincidir con la línea de pensamiento y de trabajo con la doctora yo le conozco a ella desde los meses que está acá y es una excelente profesional puedo dar garantía que ella no va a estar apañando un procedimiento fuera de lugar por parte de nosotros como que tampoco yo no lo voy a estar molestando por una situación que es irregular como colegas que somos profesionales nos debemos respeto y sobre todo profesionalismo y estoy más que seguro que la vía que ha tomado el Ministerio Público es la más acertada en base a todos los antecedentes que nosotros le elevamos correcto gracias comisario ¿cuándo usted? ¿algo más con la fiscal? no, solamente eso gracias también a ella por su tiempo porque tenemos entendido que está con otras actividades también no, no, tranquilo ya estoy un poquito de reposo o sea, hoy no, no estoy ya terminó mi horario laboral y por lo menos estoy de turno interinando la unidad penal número 3 y bueno es nada más eso que conversando muchas veces o accediendo tanto y respetando también tanto los agentes policiales respetar al civil y el civil también tiene que respetar y si le pide el documento entonces tenemos que identificarnos y nos va a pasar nada claro si uno no tiene problemas con la justicia al menos claro y siempre porque estamos somos sociedades civilizadas estamos en el año 2022 ¿verdad? en qué siglo estamos y tenemos que ser todos civilizados nos piden nos identificamos no hay nada que uno tenga la necesidad de armar todo este tipo de hechos y tampoco tampoco la policía por supuesto si uno accede a identificarse nunca va a arreglar la fuerza exacto gracias a Vicar por tu tiempo muchas gracias ahí está la palabra final respeto gracias también a Raúl que está aquí con el comisario Lidio Castiñera eso es muy importante también Silvio porque a veces también como ciudadanos creemos que por qué sacarnos no más haya el teléfono para hacer lo que queremos con el video pero hay que ver el trasfondo y después difundir ya y difundir una parte que a uno le que a vos te conviene y por otra parte también a veces cuando en este caso paramos en los controles ya tenemos una actitud a la defensiva como que ya queremos lo parece pero también ya tuvimos cada ejemplo de policía que plantaron drogas no estoy diciendo que se trate de este caso pero por supuesto no podemos generalizar también no podemos generalizar pero nada más mencionando las situaciones que se dan normalmente en estos tipos de procedimientos ¿verdad?